Puro Corazón Nunca pensé que lo nuestro iba a ser Algo tan especial Y que me ibas a amar Como te amo yo Cuando el amor llega y toca las puertas de tu corazón Tú llegaste a mí Hoy mi amor eres tú Con esta canción te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches despierto Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Siempre escucho esta canción Mi deseo de estar a tu lado Sentir tu calor Sentir tu cuerpo Tenerte entre mis brazos Eres, eres todo para mí Te quiero, te quiero, te amo Con esta canción te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches despierto Pensando en ti Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Te quiero 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 Gracias por ver el video.